Hola, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El Arcángel quiere que empieces a enfocarte más en ti, que te enfoques en el camino que quieres tomar, que te enfoques en creer, creer que sí puedes, creer que este despertar que has tenido o todo lo que has pasado en la vida no ha sido en vano, que tú vas a algún lugar, que Dios no crea nada por crearlo, que tú tienes una misión de vida, que tú tienes una perspectiva de crecer. Tú tienes que enfocarte y redirigir tu energía en tu triunfo, tener pasión por lo que haces, disfrutar lo que haces, curar tus heridas del pasado y pensar que te hicieron más fuerte, ser el líder de tu propia vida, ser el líder de tu propia orquesta, ser el jefe de tu propia vida, tomar la vida y seguir. Nunca te detengas. El Arcángel Miguel quiere que sepas que él nunca te va a abandonar, que tú vas a tener reconocimiento, que tú vas a llegar a tu destino. De una forma u otra lo vas a hacer. Tu corazón está lleno de bondad. Reflexiona en tu visión y recibe amor, recibe estabilidad, que tu manifestación que has hecho va a llegar a ti, que tu intuición va a llevarte lejos y te guías, que tú vas a recibir amor después de haber tenido tantos obstáculos. Es para aprendizaje, no para tortura. Es para aprender que eres especial, que eres fuerte, que eres valiente, que puedes ayudar a otros a través de las situaciones que te han pasado a ti. Tú vas a pasar por un proceso de transformación donde tu vida va a crecer, donde tú vas a tener lo que tú mereces, la estabilidad que quieres, donde vas a dejar el drama detrás, donde te vas a reconstruir. Algunos de ustedes van a tener una reunión con un alma gemela y veo que las cosas van a empezar a moverse. También te veo tomando acción en algo que quieres en el área laboral. Te veo que es el final de una era, de 10 años de estancamientos, de 10 años de sobrepensar, de esperar. Se terminó la espera. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tienes que apoyarte en Dios y en los ángeles, que ellos ven tu corazón bueno, tu corazón inocente. Admite lo que te molesta y utilízalo a tu favor. No te culpes, no te presiones, no te llenes de situaciones en la vida donde crees que ya estás estancado y terminado. Pide ayuda, que el universo está aquí para ti, para tu creatividad, para decirte que tú puedes. El Arcángel Miguel quiere que sepas que la reflexión que vas a tener te va a ayudar a propulsarte. Relájate y recibe. Dile al Arcángel Miguel que te ayude, que te ayude a tener un corazón bondadoso, que te ayude a poder ofrecer y a poder recibir, que te apoye y que brinde milagros a tu vida. Y así será. Ábrete y recibe. Que el milagro es tuyo.